¡Venga! ¡Primer compadre! ¡Que se corte el pelo y se busca un trabajo! Toma 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 Es que el tipo de Estado despionado de por vida a veces! Gracias, señor Caray. ¡El que se da a los liderazuenas! ¡Si que el nivel muy va a pillar el relevo! ¡¡¡Entran y del9!!! ¡¡¡Esto es lo importante!!! ¡Van a matar a los pasivos robados! ¡¡¡Es Codrote!!! ¡Sigue ganando la gente! ¡¡¡¡Ahí está!!! ¡¡¡¡¡¡¡CANER!!! ¡Están pisando la misma patada de metal! ¡Qué poño había metido! ¡Y la maqueta de las amas! ¡No! ¡Sormiqueta de huevos! ¡Está putada de tu cuerpo! ¡Y le ha metido el dormiqueta de la Megaguarde! ¡Han sido capaz de contraventar el dormiqueta de los cojones! ¡Están pisando los mismos puertos de metal! ¡Ah! ¡Oh! ¡Bien! ¡El baño de Megaguarde! ¡Malo, Juan! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Cierto a mí, Juan! ¡Y los peores de San Jepo Lonson ha pillado la cantera! ¡Y los peores de San Jepo Lonson ha pillado la cantera! ¡Y los peores de San Jepo Lonson lo tiene en la espalda! ¡Abre esta llave! ¡Se va a rendir! ¡Se va a rendir, Dini! ¡No, no, no! ¡Sin a frisson distinto красивo! ¡Si, ni puta te delir was! ¡Ya me muda la crinta pantarrilla! ¡Oh, vamos! ¡¡Con mirada a la lata! ¡Es con mirada a Albert! ¡Uno, dos, tres! si el jugador por los cielos oh no este es el gobelín pero y entra también Lidlboy con el tenedor la esta recibiendo del sol entra este pequeño Lidlboy oh no madre mía le ha propinado una llave inelible la pierna parece que le ha reventado la pierna la grama un rato eso es un combate de masa ¡No va a dar nada! ¡No va a dar nada! ¡No va a dar nada! ¡No se que el Silent Boy! ¡Dame lo despaciendo, perdido! El Silent Boy se ha quedado corto ¡Mucho! ¡Me acordes de la historia del Silent Boy! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡No lo voy a decir! ¡Dime! ¡Tome! ¡Tome! El Silent Boy se ha quedado corto ¡Gracias!